Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos, a la Federación de Peña, a las hermandades de la Pista de Gracias, a todas las autoridades que asisten y a todos ustedes que en esta tarde, que de más tiempo más parece, más de la tarde, ya lo siento aunque sea de tal, han hecho el esfuerzo de acercarse aquí a recibir la gracia que le va a dar el Santísimo Cristo de Gracias. Muchísimas gracias, buenas tardes, y por supuesto, muchísimas gracias a mi amigo, a mi amigo, a mi amigo, a su cariño, a su cariño. Para darle los clavos a Jesús en la Sareta. La Sareta le canta, al Cristo va a ser rojita, siempre con sangre y camina, siempre con sin ella. Canta del pueblo andaluz, que toda la primavera, anda viviendo en caderas a la subida a la just. Canta de la svilgame, que llanto maré, y dame su granidad, que llanto maréz La fe de mi mayor es poder en mi caminar, no puedo cantar en mi cielo al ser Jesús del mar, si no hay tiempo en la paz, la fe de mi caminar, no puedo cantar en mi cielo al ser Jesús del mar, si no hay tiempo en la paz, no puedo cantar en mi caminar. ¡ chapter 2 de mi mayor es poder en mi cielo al ser Jesús del mar, si no hay tiempo en la paz, no puedo cantar en mi pelo al ser Jesús del mar, no puedo cantar en mi mundo y amara de mi caminar. ¡Gracias! ¡Gracias!